Hola a todos y bienvenidos a nuestra nueva serie que llamaremos de Semillas de Conocimiento. Durante los próximos meses compartiremos con todos ustedes diferentes temas para ayudarlos en el desarrollo de nuevas formulaciones y en la resolución de problemas. Con estas semillas aprenderán a elegir los mejores productos para sus desarrollos y reforzarán el conocimiento sobre los beneficios y limitaciones de los diferentes tipos de formulación. Juntos, resolveremos problemas comunes de inestabilidad y aprenderemos sobre algunos ejemplos de formulaciones. En estos primeros videos hablaremos más sobre las subvenciones concentradas. Así que, estén atentos a nuestro canal de YouTube y redes sociales, enciéndanme a la campana de notificaciones y vamos juntos centrar las semillas de Conocimiento. Cuente con nosotros siempre y muchas gracias.